El señor Intendente, señor Falterat, señores directores de escuelas primarias, colegas, familiares y amigos de la familia Batalla Sosa, señor defensor de los vecinos Miguel Ángel Gómez, niños presentes, señoras, señores, público en general. Hoy la escuela se viste de gala nuevamente al celebrar su 101 aniversario y la imposición de su nombre que por decreto número 925-18 emanado del gobernador de la provincia, a partir del día de la fecha será identificada no solo con un número sino también con un nombre, porque la identidad no se busca, la 100. El nombre de las instituciones educativas está directamente relacionado con la importancia de su identidad como parte indisoluble de la cultura institucional, permiten apreciar y honrar a las generaciones anteriores. Quiero mencionar a quienes formamos parte de esta comunidad educativa, los niños que son los destinatarios directos y quienes le dan sentido a nuestra tarea, las familias que nos confían a sus hijos. Docente, Pérez Leila, profesor de educación física, Ledesma Alejandro, psicopedagoga, Borgett María Inés y personal de servicio Niño María Aurelia, quienes día a día brindan lo mejor de ellos para el bien de la institución. La señora supervisora, Aida Gladys Medina, como soporte y marco jurisdiccional. Todos juntos pertenecemos a un gran proyecto educativo que es la escuela. La determinación del nombre se realizó en etapas que permitieron la participación de todos los miembros de la comunidad, recibiendo propuestas que fueron atentamente escuchadas y pensadas. Finalmente, la elección recayó en el señor quien fuera oriundo del paraje Santo Domingo, miembro de cooperadora, propietario y donante del terreno. ¿Qué expresamos en este nombre? Menos que respeto y gratitud por la generosidad al donar su propiedad para la institución. Si reflexionamos, no importa lo distante, las particularidades y las diferencias, las distintas miradas de los integrantes de la comunidad educativa. Lo que importa es que estamos aquí compartiendo una historia, anhelos, una vida y debemos hacerlo en armonía, con la plena convicción de ser únicos, pero siempre iguales en el sentido de los derechos. Y como tales, debemos aprender a convivir y a trabajar unidos, para alcanzar objetivos comunes que beneficien a todos. Solo entendiendo esto, aportaremos cada uno el grano de arena que se necesita para poder acompañar a los niños y jóvenes en el camino que los prepara para el futuro. Deseo compartir con ustedes el gran reconocimiento al señor Pedro Rufino Batalla, que a partir de hoy su nombre estará plasmado cada vez que se designe al establecimiento del nivel primario al que se refiere, en lugares públicos, actos escolares, gestiones educativas, entre otros. Antes de finalizar, agradezco la presencia de los familiares que hoy nos honran la memoria y las acciones de este señor, que dejó huellas marcadas en cada una de las personas que pasaron por la institución. A todos los presentes, muchas gracias y bienvenidos. Señoras, señores, alumnos, es para mí un honor el haberme concebido este momento para agradecer en nombre de toda la familia de mi abuelo, Pedro Rufino Batalla. Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Esa era la meta que tenía don Rufino, que la escuela de este paraje tuviera su propio edificio, así como Santo Domingo gozara también de su capilla donde los fieles pudieran ir a visitarlo. Lo que nunca iba a imaginarse era que la escuela número 422 llevara su nombre. Y eso nos enorgullece, porque fue un hombre que luchó por sus ideales y principios, muy comprometido y participativo, que colaboró en forma activa con la institución, siempre atento a las necesidades de los vecinos, a mejorar la calidad de vida escolar, donde uno de sus objetivos era que los niños tengan un lugar donde forjar su educación. Cuando era una niña, recuerdo que mi abuelo nos había mostrado el terreno que él donaría para la construcción de esta escuela. En ese tiempo yo le pregunté el porqué y él me comentó que la escuela funcionaba en un edificio prestado y que sería muy lindo que la comunidad tuviera su propio edificio para que los niños de la zona no tengan que trasladarse a grandes distancias para poder estudiar. Y ese sueño se hizo realidad y él lo pudo vivenciar. Hoy todos estamos celebrando la concreción de ese sueño y en nombre de todos los miembros de la familia agradezco de corazón a todas aquellas personas que se han movilizado realizando los trámites necesarios para que la escuela número 422 llevara su nombre. Mi abuelo, Pedro Rufino Bataña, que en paz descanse, estará aquí acompañándonos para siempre, dándonos su bendición. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.